Tras 18 meses de estar en cautiverio, fue liberado Gerardo Aldana, un reconocido empresario del municipio de Sabana de Torres, quien fue víctima del secuestro desde el pasado 7 de diciembre de 2020. Alain Gómez, periodista de la región, dio detalles de la entrega del hombre a su familia. La comunidad de Sabana de Torres y del Bajo Río Negro se encuentran muy contentas a raíz de esta noticia que se vio el día sábado en las horas de la noche, con la liberación del reconocido palmicultor y ganadero, don Geraldo Aranda Albarracín. Él, según información preliminar, no es confirmada, el señor Gerardo Aldana se encontraba secuestrado por una banda delincuencial, el cual dicen que lo tenían en Venezuela, y él fue liberado en área rural del municipio de Aguachica. Según el comunicador de Sabana de Torres, este importante palmicultor y ganadero tras su liberación se encuentra en óptimas condiciones de salud. Sin embargo, fue llevado a un centro asistencial para un chequeo médico en la ciudad de Bucaramanga. Se iba a reunir con algunas autoridades del departamento, como el gobernador de Santander, y con algunas autoridades de policía y del Ejército Nacional, para dar información de dónde se encontraba y todo lo que tiene que ver con lo que fueron estos 18 meses de secuestro. El trato cordial con sus captores fue la clave para que ahora se encuentre de nuevo en su hogar. En diálogo con algunos familiares, nuevamente como le comentaba hace pocos minutos, se encuentran en muy buen estado de salud, muy alegre. Él decía que alguna de las anécdotas que a veces se demoraba la comida, pues él ahí tranquilo, que dialogaba mucho con sus secuestradores, que le tocaba caminar por mucho tiempo, que le decían que él se quedaba ahí. O sea, él tuvo mucha paciencia y mucha fe en Dios que la liberación se iba a dar y que le iban a respetar la vida, que fue lo más importante. Tras regresar a la libertad, Gerardo Aldana, quien tiene 71 años de edad, agradeció para que se diera posible su liberación. Gracias a Dios y a la familia que luchó tanto para poderme liberar. Y gracias a todos los amigos que me han colaborado, me han estado llamando, felicitando. Para eso es una alegría grandísima para uno, ver que diariamente la gente lo estima. Gerardo fue liberado en Aguachica Cesar luego de que al parecer sus familiares lograran llegar a algunos acuerdos con los captores. Se dio a conocer que en mayo de 2021 ofrecieron una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que les permitiera tener razón del paradero del jefe de la familia. Sin embargo, se desconoce si la familia pagó esta cantidad para su liberación.